Lloran los pinos del todo despidiendo las carretas Lloran los pinos del todo despidiendo las carretas Lloran los pinos del todo despidiendo las carretas No te afanes el dinero, no te afanes el dinero, comíate siempre a ella, ya verás como muy pronto se ve suerte en tu propiedad. ¡Abrámoslo! ¡Abrámoslo! ¡Así lo has cambiado! ¡Ven cuándonos por dentro a lo mismo que está por fuera! ¡Pero se une la vida y ya vendrá la verdad! ¡Cuál de día de rocío! ¡Voy a guardar a la vida como tú quieres que sea! ¡Quieres rocío, vendido más de bueno! ¡Con de verdad! Bonito y triste el camino cuando se viene de vuelta Cuando se viene de vuelta, bonito y triste el camino cuando se viene de vuelta Se cortan las sevillanas, sonidos, sonidos, sonidos Por caminos y carriles, se puchan las sevillanas, por caminos y carriles Se puchan las sevillanas, sonidos, 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 sonidos Y el eco de sus campagnes, el eco de sus campagnes, la maripa se queda Que lo dien yo le pido, salud, cuatro años